Seguimos con el programa de esta noche y vamos a ver qué fue lo que pasó en el Baby Shower de la bellísima Marisela Moreno. Oye, así es. Marisela Moreno tuvo su Baby Shower y tuvimos aquí un par de fotitos. La pequeña se va a llamar, tengo entendido, Victoria, se va a llamar Victoria Ballarin, ¿no? Aquí vemos con diferentes personalidades. Estuvo la riquita, está su esposo con su primer hijo. El tema era ballet. Me parece súper cute. El Baby Shower fue en la casa de Madeleine. Aquí la vemos con su traje súper cute. La verdad es que me parece algo bastante cool. Aquí la vemos con la diseñadora Fabiola Bracho. Ella es una diseñadora venezolana de accesorios. Aquí está con Blanca Herrera. Y la verdad es que ya la pose está bastante avanzada, que está con Madeleine la fotito. Y la verdad es que nada. O sea, le deseamos lo mejor del mundo con este nuevo bebé y que tenga una familia súper cool y que puedan seguir con todos sus proyectos profesionales. Mil bendiciones para esa bebé. Mira que nada es besote. Ya debe estar próxima a llegar la bella Victoria. Bienvenida al Shollywood.